Después de un año atroz de soledad volvimos a encontrarnos sin querer de pronto los recuerdos de otros días que cantaba y que reía acudieron en tropez mis labios balbucearon con temor los ojos le contaron mi dolor mis ansias de encontrarla fueron tantas que oprimida la garganta me quedé mirándola inútiles senderos fueron todos caminos recorridos sin vivir bordeado de dudas y dolores y solo sin sabores aumentan mi sufrir más ya no espero nada de la vida y ahora que la encuentro puede ser lo dice su mirada distraída que he matado para siempre lo que fuera tu querer aquel ensueño roto del ayer no puede ya volver a florecer la tengo ante mis ojos esta tarde y comprendo que no hay nadie en mi triste anochecer ha vuelto sin llegar la que esperé la tengo nuevamente y ya se va sabiendo que en su adiós está mi ruina se alejó y de la esquina me quedé mirándola inútiles senderos fueron todos caminos recorridos sin vivir bordeado de dudas y dolores y solo sin sabores aumentan mi sufrir más ya no espero nada de la vida ni ahora que la encuentro puede ser lo dice su mirada distraída y que he matado para siempre lo que fuera tu querer era más blanda que el agua que el agua blanda era más fresca que el río naranjo en flor y en esa calle destillo casa perdida dejó un pedazo de vida y se marchó primero hay que saber sufrir después amar después partir y al fin andar sin pensamientos perfume de naranjo en flor promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento después que importa de después toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz que le habrán hecho mis manos que le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor dolor de vieja arboleda canción de esquina con un pedazo de vida naranjo en flor naranjo en flor naranjo en flor después pues toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado y como un pájaro sin luz y como un pájaro sin luz a conversar a conversar serenamente a conversar serenamente echemos un vistazo desde aquí a todo aqueno que pudimos rescatar hagamos un balance hagamos un balance un año un año nada más un año gris que nuestro amor duró una vida lentamente fue creciendo la visión de la caída la sombra del ayer nos envolvió y nos vinamos a luchar no ves que estoy gritando sin querer porque no puedo contener esta amargura que me ahoga perdona no lo pude remediar mi corazón se abrió de par en par lentamente fue creciendo la visión de la caída la sombra del ayer nos envolvió y nos vinamos a luchar no ves que estoy gritando sin querer porque no puedo contener esta amargura que me ahoga perdona perdona no lo pude remediar mi corazón se abrió de par en par la vida no podió y nos vinamos a ella y nos vinamos a que no lo pude te alegría y nos vinamos a tomar Vi junto a mi ventana, una paloma helada, herida por el dolor La tuve entre mis brazos, también se rezó herida Pero la ingrata un día se fue sin decirme adiós La tuve entre mis brazos, también se rezó herida Pero la ingrata un día se fue sin decirme adiós Igual que esa paloma también, llegaste hasta mi vida después Te vi sin esperanza, sin fe y tan entristecía Yo te brindé cariño, te di mi vida entera Borré tus amarguras y compartí tus venas Después al poco tiempo noté que ya no me quería tu amor Y que me demostró más fea nada que a mí me entristecía Y volaste de mi nido sin una despedida Igual que esa paloma desagradecida Volaste de mi nido sin una despedida Igual que esa paloma desagradecida Igual que esa paloma también, llegaste hasta mi vida después Te vi sin esperanza, sin fe y tan entristecía Yo te brindé cariño, te di mi vida entera Borré tus amarguras y compartí tus venas Después al poco tiempo noté que ya no me quería tu amor Y que me demostró más fea nada que a mí me entristecía Y volaste de mi nido sin una despedida Igual que esa paloma desagradecida Volaste de mi nido sin una despedida Igual que esa paloma desagradecida Cuando ya los años se te van juntando Y sentís la paloma de vivir tirando Cuando ya los sueños no tienen polenta Y sumando ausencia se te va la cuenta Cuando ves que pasan suspirando al lado Dos que se prometen lo que vos no has dado Cuando te parece al doblar la esquina Que ya no te junan como ayer las minas Hay que bronca ver que la vida se apura En cada cacho de sol, en cada noche de amor En cada curva Hay que bronca saber que el tiempo se va Y abandonar la pelea Antes del último rap Cuando en el estaño ya sin un amigo Masticando un tango te quedas dormido Hasta que se juega la última mano Y el patrón sacude la tapa del piano Cuando ya ni un perro anda por la calle Vos seguís pendiente de cualquier detalle Y vagás buscando retos de ternura Como los cirujas entre la basura Hay que bronca ver que la vida se apura En cada cacho de sol, en cada noche de amor En cada curva Hay que bronca saber que el tiempo se va Y abandonar la pelea Antes del último rap Cruel en el cartel La propaganda manda cruel La propaganda manda cruel en el cartel Y en el fetiche de la fiche de papel Se vende la ilusión Se rifa el corazón Y apareces tú Vendiendo el último girón de juventud Cargándome otra vez la cruz Cruel en el cartel Cruel en el cartel Trimavera Pero que si están tus cosas Pero tú no estás Porque eres algo para todos Ya como un desnudo Lo que no debiliera Luché a tu lado Para ti Por Dios Y te perdí Y te perdí Yo te di un hogar Siempre fui pobre Fue culpa del amor Fue culpa del amor Dan ganas de balearse en un rincón Y te perdí Ya da la noche a la cáncer Tu piel de ojera Ya moja el aire su pincel Y hace con él la primavera Pero que si están tus cosas Pero tú no estás Porque eres algo para todos Ya como un desnudo Te pidiera Luché a tu lado Para ti Por Dios Por Dios Y te perdí Viejo cordón de mi vereda Paredón de suelas Tropezón de amor Mientras nadie habla de vos Mientras nadie te recuerda Sos el costado que encierra Por derecha y por izquierda Un siglo de procesión Sos la escolta sin barullo De un barrendero y su orgullo De un trasnochado botón Duro Como el alma de un frontón Sos un penal De curdas y mosquitos Largo y pisoteado cinturón De una ciudad Que va creciendo a gritos Si te habrás mamado de alquiterá De pucho y lleno pan De correntada Panteón de rata enamorada Que cruza sin mirar El callejón Sobre el almanaque de tu piel Corrió la miel De trompos y monedas Viejo cordón de mi vereda La luna y el hollín Te hicieron gris Contame un poco más Del tiempo aquel En que el tranvía te afeitaba Cuando la noche era un festín De taco y de carmín En la enramada Háblame del saguán Y el verso aquel Que se llevó la alcantarilla Y en este mundo Y en este mundo Sin orillas El único peatón Solos Solos Cuando la noche Cuando la noche Era un festín Que se llevó la alcantarilla Y en este mundo El ángel 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 ¡Gracias! 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 No llores, no muchacha, la gente está mirando, bailemos este tango, el tango del adiós, así entre mis brazos mirándote a los ojos, yo quiero despedirme sin llanto y sin dolor. La vida caprichosa nos puso frente a frente, prendiendo en nuestro pecho la obera de un querer, mas hoy la misma vida nos manda separarnos, el sueño de querernos ya ves, no puede ser. No intentes revelarte, lo nuestro es imposible, un sueño irrealizable que nunca ha florecido, que importa que nos una un mismo sentimiento y enciendan nuestras almas la antorcha del amor. Que tengas mucha suerte, que Dios no te abandone, yo sé que a mí me espera la eterna sueldad, no tiembles en mis brazos, te ruego me perdones. El tango ya termina, salgamos a llorar, bailemos como antes cariñito, abrazados bien juntitos, solo un alma entre los dos. Bailemos, 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 que no ven tus pupilas, ni una lágrima furtiva, ni una pena, ni un dolor. Bailemos, que después ya sin tus ojos, he de arrancar un sososo, por mi amor y por tu amor. Por siempre estarás en mi desvelo, como una estrella en el cielo, prendida en mi corazón. Ríe, mi pobre payaso, tu falsa alegría, vamos que el público paga y él quiere reír. Que importa que tengas el alma en pedazos, y que luego llores en tu camarín. Luce tu cara pintada, con raros colores, vamos que el público grita de tanto esperar. La pista te llama, el payaso no llores, si vieras lo feo que es verte llorar. Y en su camarín, el payaso aquel, desahogó por fin su tristeza cruel. Y volvió a leer, lleno de dolor, el blanco papel, donde ella escribió. Mi payaso, adiós, no te quiero más, me voy con mi amor a buscar la paz. Luego dos lágrimas turbias, mojaron sus ojos, hizo el payaso una mueca, queriendo reír. Rezó una plegaria postrada de inocos, y junto al espejo volcó su sentir. Sobre sus viejas maletas, lo halló un compañero, junto al retrato de novia que no pudo ser. Y el circo esta noche lloró lastimero, por aquel payaso que tuvo un querer. Y en su camarín, el payaso aquel, desahogó por fin su tristeza cruel. Y volvió a leer, lleno de dolor, el blanco papel donde ella escribió. Mi payaso, adiós, no te quiero más, me voy con mi amor a buscar la paz. Mi payaso, adiós, no te quiero más, me voy con mi amor a buscar la paz. Mi payaso, adiós, no te quiero más, me voy con mi amor a buscar la paz. Hoy deseo estar contigo, hablarte amor, hablarte Y pensar que fui silencio y en mi silencio no supe amarte Quiero despertar los filirios del ayer Quiero acariciar ternuras en tu piel Y vivir con los latidos de un tiempo que se fue Solo sé que aquel amor hoy vuelve a renacer Solo sé que siempre, siempre te amaré Déjame soñar con un encuentro sin adiós Déjame encenderte luces en capullos de ternura Solo sé que en mi aflicción busco tu piel Que en soledad oigo tu voz y ya no estás Hoy deseo estar contigo, hablarte amor, hablarte Fue un amor de adolescente y adolescente no supe amarte Ese amanecer de sueños y color Quiere revivir auroras de pasión Y encenderse con la magia de volver a ser amor Solo sé que aquel amor hoy vuelve a renacer Solo sé que siempre, siempre te amaré Déjame soñar con un encuentro sin adiós Déjame encenderte luces en capullos de ternuras Solo sé que en mi aflicción busco tu piel Que en soledad oigo tu voz y ya no estás Tengo diez socios divinos Que me escriben en boletas Son los que viven de jeta Esos no son argentinos Las boletas con apuros Van llegando a hierraudales Es para colmo de males Ando seco y sin laburo Recibí la de la luz También la del teléfono No sufro del corazón Pero todo es una cruz Ya ni pienso en un porrón Si no me agarras un infarto Te lo juro ya estoy harto Del ida y jubilación Me escribió Me escribió Juana Provincia Y Teresa Municipio Siempre volviendo al principio Para otra vez empezar El cable, el agua y el gas La mutual e ingresos frutos Tienes que ser muy astuto Si no entras a mendigar Hoy la vida está fulera Ni un retruco podes dar Si te largas va pa' atrás Y la flor se te hace ortiga Es la fule que me amaga Cuando juno en el buzón De mi madre en la mansión llegó El impuesto al que paga Barrio plateado por la luna Rumores de milonga Son toda tu fortuna Hay un fuelle que rezonga En la cortada mistonga Mientras que una pebeta Linda como una flor Espera coqueta Debajo la quieta Luz de un farol Barrio 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 Que tenés el alma inquieta De un barrión sentimental Verás Ruedo Es todo el barrio malevo Melodía de arrabal Barrio Barrio Perdonado Perdonado Si al mojarte Se me pianta un lagrimón Que al rodar en tu empedenado Es un beso prolongado Que te da mi corazón Cuna de tauras y cantores De bronca y entreveros Son todos mis amores En tus muros con mi acero Yo grabé nombres que quiero Rosa La milonguita Era rubia amargo Y en la primer cita La pa y carita me dio su amor Barrio 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 Que tenés el alma inquieta De un barrión sentimental Penas Ruedo Es todo el barrio malevo Melodía de arrabal Barrio Barrio Perdonado 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 Si al mojarte Se me pianta un lagrimón Que al rodar en tu empedenado Es un beso prolongado Que te da mi corazón Que al rodar en tu empedenado Es un beso prolongado Que te da mi corazón La vi llegar Caricia de su mano breve La vi llegar Alondra que azotó la nieve Tu amor Tu amor Pude decirle Se funde en el misterio De un tango acariciante Que gime por los dos Y el bandoneo Resongo amargo en el olvido Lloró su voz Que se quebró en la densa bruma Y en la desesperanza Tan cruel como ninguna La vi partir Sin la palabra de la Dios Era mi mundo de ilusión Lo supo el corazón Que aún recuerda siempre su extravío Era mi mundo de ilusión Y se perdió de mí Sumándome en la sombra del dolor Hay un fantasma En la noche interminable Hay un fantasma Que ronda en mi silencio Es el recuerdo de su voz La tir de tu canción La noche del olvido Y su rencor La vi llegar Murmullo de su paso leve La vi llegar Aurora que borró la nieve Perdido en la tiniebla Mi paso vacilante La busca en mi terrible camino de dolor Y el bandoneo Dice su nombre en su gemido Con esa voz Que la llamó desde el olvido Y en este desencanto brutal Que me condena La vi partir Sin la palabra de la Dios Era mi mundo de ilusión Lo supo el corazón Que aún recuerda siempre su extravío Era mi mundo de ilusión Y se perdió de mí Sumándome en la sombra del dolor Hay un fantasma Hay un fantasma La noche interminable Hay un fantasma Que ronda en mi silencio Es el recuerdo de su voz La tir del corazón La noche de su olvido Y su rencor La vi llegar Y en la distancia Se perdió La noche de su voz La noche de su voz La noche de su voz No quiero creer Que es una promesa Lo que tu sonrisa Me ha querido dar Si ya tienes dueño ¿Qué mirada es esa? ¿O acaso me dices Que debo esperar? Mi vida se abraza Con este tormento Lo que te propones Tampoco lo sé Y borra la esperanza De mi pensamiento Decí que me vayas Entonces Me iré ¿Dónde? ¿Dónde iré con mis pesares? ¿Dónde? ¿Dónde iré con mi pasión? Iré sin rumbo Por tierra y por mares En aras de la muerte Cantando esta canción ¿Dónde? ¿Dónde está la que yo quiero? ¿Dónde? ¿Dónde está mi corazón? Ya lo he perdido Y soy como un matero Que va tomando el potro De la desilusión De la desilusión Ya sé Vida mía Que no eres coqueta Que en tus sentimientos Domina el candor Y que la mirada Que a veces me inquieta Quizás es de pena Y no es por amor Yo soy orgulloso Yo soy orgulloso Y solo eso te digo Que atemple de todo mi pecho Jorge No quiero que sufras Ya basta conmigo Decí que me vayas Entonces Me iré ¿Dónde? ¿Dónde iré con mis pesares? ¿Dónde? ¿Dónde iré con mi pasión? Iré sin rumbo Por tierra y por mares En aras de la muerte Cantando esta canción ¿Dónde? ¿Dónde está la que yo quiero? ¿Dónde? ¿Dónde está mi corazón? Ya lo he perdido Y soy como un materero Que va tomando el potro De la desilusión Convencernos que somos capaces Que tenemos rata Y nos sobra la clase Decidirnos en nuestro terreno Y tirarnos a más Nunca menos Convencernos No ser descreídos Que vence y convence El que está convencido No sentir por lo propio Un falso pudor Y aprender de lo nuestro El sabor Y ser al menos una vez Nosotros Sin ese tinte De un color de otros Recuperar la identidad Plantarnos en los pies Crecer Hasta lograr la madurez Y ser al menos una vez Nosotros Tan nosotros Bien nosotros Como debe ser Convencernos Convencernos un día De veras Que todo lo bueno No viene de afuera Que tenemos destino Y un modo Que hace falta Jugarlo con todo Convencernos Convencernos Con fuerza y coraje Que es tiempo y es hora De usar nuestro traje Ser nosotros por siempre Y a fuerza de ser Convencernos Y así convencer Y ser al menos una vez Nosotros Sin ese tinte De un color de otros Recuperar la identidad Plantarnos en los pies Crecer Hasta lograr la madurez Y ser al menos una vez Nosotros Tan nosotros Bien nosotros Como debe ser Queremos ser Alguna vez En el después Nosotros Nosotros Y vos también Y vos también Y vos también Venite con nosotros Nosotros La realidad Es en verdad Tratar de ser Nosotros Y vos también Y vos también Quédate con nosotros No con otros Con nosotros Como ven Y vos también Con un lazarillo llegás por las noches trayendo las quejas del viejo violín y en medio del humo parece un fantoche tu rara silueta de flaco rocí puntual parroquiano, tan viejo y tan ciego al ir destrenzando tu eterna canción pones en las almas recuerdos añejos y un poco de pena mezclas al alcohol el día en que se apague tus tangos quejumbrosos tendrá que exponer de humo la luz del callejón y habrá en los naipes sucios un sello misterioso y habrá en las almas simples un poco de emoción el día en que no se oiga la voz de tu instrumento cuando deje los huesos debajo de un portal los bardos jubilados sin falsos sentimientos con una canzoneta te harán el funeral parece un verso del viejo carriego pareces el alma del mismo violín puntual parroquiano, tan viejo y tan ciego tan lleno de pena, tan lleno de esplín cuando oigo tus notas me invade el recuerdo de aquella muchacha de tiempos ateras a ver viejo ciego toca un tango lerdo muy lerdo y muy triste que quiero llorar y que quiero llorar Gracias.